bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información hoy os traigo temas variados los cuales algunos no son para nada divertidos y entretenidos pero en este canal hablamos de todo y no ocultamos absolutamente nada y es que digital fundry se está metiendo en unos jardines se está metiendo unos charcos que tenemos que repasar y tenemos que analizar y como bien digo en el título su credibilidad está en peligro por otro lado como es habitual os traigo las que news imprescindibles con un poquito más de resaca de los de game awards y quería empezar con toda la movida y también polémica con el reembolso ya confirmado por parte de cdp red del título cyberpunk 2077 y entre estas cosas deciros que hay algunas tiendas y ahora pasaré a daros también leeros el comunicado oficial de la propia compañía de la propia desarrolladora de unas tiendas que después de que después de que cdp diera un paso adelante y facilitara todo lo que es el reembolso del videojuego evidentemente hablamos del dinero están negando hacer dicho reembolso y entre éstas entra game una absoluta vergüenza vamos a analizarlo todo vamos con las palabras textuales de los compañeros desarrolladores del estudio polaco deberíamos haber prestado más atención a crear un mejor videojuego en ps4 y xbox one teniendo esto en cuenta cdp red ofrece la posibilidad de devolver el juego en su versión digital y recuperar el dinero de la compra el estudio polaco avisa sin embargo que trabaja en importantes actualizaciones con las que promete mejorar la calidad de su último y esperadísimo rpg arreglaremos los bugs y problemas y mejoraremos la experiencia general la primera ronda de actualizaciones y está disponible y la siguiente llegará aproximadamente en siete días cdp también señala que habrá actualizaciones de forma constante y tras las navidades estrenaremos dos grandes actualizaciones empezando por el parche 1 en enero y a este le seguirá el parche 2 en febrero ambos deberían solucionar la mayoría de problemas que los jugadores están experimentando en las consolas del pasado ciclo continuo leyendo no harán que el juego se vea como un pc de alta gama o las consolas de nueva generación pero estará más cerca de la experiencia que ofrecen ahora siempre queremos que todos los que compren nuestros juegos queden satisfechos con la compra así que nos encantaría que nos dieras la oportunidad de hacerlo pero si no estás contento con el juego en consolas y no quieres esperar a las actualizaciones puedes optar por devolver tu copia del juego luego nos comentan para la versión en físico por favor intenta lo primero en las tiendas donde lo comprasteis y si no es posible contacta con nosotros ya haremos lo mejor para poder ayudarte haciendo una valoración general de toda esta movida este lanzamiento ha sido una catástrofe y es una pena porque llevamos siete años esperando un título que probablemente sería de lo mejorcito de la generación y no digo que no lo sea cuando el videojuego esté pulido es bastante probable que yo que sé en febrero no pero a lo mejor en mayo este título ya se puede disfrutar en unas condiciones bastante óptimas y se puede empezar a apreciar la magia de este título y por supuesto la magia de CD Projekt Red es una pena que todo este buen trabajo en narrativa en jugabilidad en muchísimos aspectos se vea empañado por haber sacado el videojuego antes de tiempo y es que esto mismo que acabas de hacer en diciembre de 2020 lo hubiera sacado en abril de 2021 aunque esto tuviera supuesto otro retraso y más críticas ya no iba de uno más después de 107 retrasos no iba de uno más y por supuesto de haberse confirmado que este título hubiera salido en perfecto estado de revista todo este buen trabajo no sería empañado por una deficiente planificación a la hora del rendimiento y sobre todo con las versiones all-gen en este caso decirlo me sabe fatal todo esto que está sucediendo con CD Projekt Red es un estudio que todos admiramos y lo he dicho por activa por pasiva pero sí que es verdad que lo tenemos un poco glorificado en el sentido de que tampoco tienen tanta experiencia con los triple as han trabajado en tres títulos en su historia por lo menos los tres más mediáticos ya sabemos la trilogía de The Witcher y el que fue triple a triple a triple a fue el último es decir igual los tenemos colocados en el top 5 de los estudios más prestigiosos a nivel internacional y puede que tengamos que ser más prudentes y tengan que coger más experiencia de cara al futuro y este gran varapalo le puede servir también para mejorar como estudio dicho esto me parece una vergüenza todo lo que ha sucedido y esa planificación vuelvo a repetirlo catastrófica vamos con las que me imprescindibles de las últimas horas vamos con un poquito más de resaca de los de game awards anunciado un nuevo más efecto como podéis ver en el tráiler como podéis ver en el vídeo nos lleva a través de la galaxia hasta un planeta nevado donde vemos a un personaje encapuchado cuando se agacha dicho personaje lo vemos recoger un artefacto con una marca muy familiar y esta es la n7 entonces es cuando se puede ver el rostro de este personaje que corresponde al aire a uno de los protagonistas de la trilogía clásica de más efecto esto es una gran noticia porque da la sensación de que este título se desmarca de lo que fue andrómeda y volvemos a recoger el timón del barco en lo que quedó en esa maravillosa trilogía original que nos maravilló al mundo de los videojuegos entero en este caso muchísimas ganas de saber un poquito más respecto a este más efecto pero de momento habrá que esperar porque da la sensación de que esto va para largo seguimos también con un poquito más de contenido de un nuevo dragon age ya sabéis el mundo necesita un nuevo héroe y alguien que pueda enfrentarse a las fuerzas del mal que amenazan tedas esto se puede leer en la descripción del vídeo de youtube respecto vamos a decirlo al canal oficial de bayou esto quiero destacarlo un poquito los he querido englobar dentro de lo que sería la resaca de los de game awards y por supuesto las que niños y es que tenemos buenas noticias en clave electrónica y en clave single player está la sensación de que este star wars jedi fallen order no va a ser el único y esto es una buena noticia porque como bien sabéis la generación pasada de ps4 y esos guan el 99,9 de los videojuegos fueron como servicio y el 99,9 de estos videojuegos fueron títulos que se centraban más en los micropagos no nos vamos a engañar y me alegra muchísimo que por un lado más efect y por otro lado dragon age vuelvan a estar en primera línea de infantería videojueguil en el caso de electronic arts seguimos para bingo ya nos vamos a meter en toda la movida de digital fundry como bien sabéis en este canal no me cayó nada en este canal quiero ser totalmente sincero y en este canal quiero que se hable absolutamente de todo de igual que beneficia el verde de igual que beneficia el azul de igual que beneficia el rojo o de igual que vaya en contra de lo que son las opiniones más políticamente correctas como bien sabéis en este canal me da igual y por supuesto esto también me pasa mucha factura a nivel de crecimiento y a nivel de suscriptores ya sabéis que lo que realmente vende en youtube es tener un guión polarizado en una dirección u otra pero esto a mí me da absolutamente igual lo que quiero disfrutar y por supuesto para poder disfrutar os tengo que traer mi opinión sincera que es la que me permite exteriorizar mi hobby con mayor pasión ahora es el momento de meternos en otro charco es el momento de meternos en otro jardín y para eso tenemos que hablar precisamente del jardín y el charco que se están metiendo los compañeros de digital funding como bien sabéis yo siempre he hablado de la prensa y en términos generales creo que está bastante demostrado no hay una libertad total para poder opinar lo que uno quiera y por supuesto esta prensa está condicionada a lo que son los patrocinios ya lo sabéis y tiene todo el sentido del mundo no tú eres un periódico una web especializada que tu objetivo principal es la financiación es decir no eres una ong eres un negocio y la gran parte de ingresos que puede tener una web especializada es publicidad y en este caso esta publicidad viene de lo que son las compañías de videojuegos y en este caso pues algunas aportan más que otras en patrocinios y con esto consiguen condicionar más lo que son las webs yo no respeto pero también lo entiendo porque están entre la espada y la pared pero sí que es cierto que no respeto en ningún caso que los condicionamientos de patrocinios puedan acabar afectando a lo que son las ventas y por supuesto a la realidad que es lo que tienen que ver los diferentes consumidores entre los cuales yo me incluyo dicho esto lo de digital fondry ayer fue una cagada de proporciones bíblicas no sé si ayer o antes de ayer a mí me llegó ayer esta información y por supuesto la ha analizado simplemente ellos que dentro de lo que sería su análisis del último parche creo que estamos hablando de 1.04 respecto es a verpan 2077 ellos han dicho o por lo menos han insinuado que las mayores ventajas técnicas que puede ser pues que haya más caudal de gente algo que yo destaque en las diferentes redes sociales en la versión de series x respecto a la de ps5 se debía a un acuerdo comercial algo que me parece tristísimo y terrible sobre todo cuando eres una web especializada y hablas de esto porque que lo esté diciendo yo o que lo esté diciendo otro creador de contenido que pueda haber en cualquier sitio que al fin y al cabo somos personas normales que tenemos nuestra cámara o nuestro micro o lo que sea y damos una opinión puede ser más acertado puede ser menos en este caso que lo diga una web especializada me parece muy triste partiendo de la base también diré porque si ya abrimos si abrimos esta caja de pandora ya podemos decir que cualquier juego que se vea mejor es debido a unos patrocinios y en este caso el trabajo de digital fondry tampoco tendría tanto sentido ya que realmente estarían comprobando ya no los rendimientos de dichos videojuegos estarían comprobando los patrocinios de diferentes videojuegos algo que sería terrible para la industria por supuesto que a un usuario le digan que después de haberse gastado 500 euros en una consola ya sabes de 5 series x que le estén diciendo que tu juego se va a ver peor que se va a ver limitado técnicamente por un acuerdo entre bastidores o en unos despachos con unas personas trajeadas pues es algo muy triste para lo que es la industria y el mundo de los videojuegos viniendo en digital fondry yo sabéis que en este canal siempre los he defendido o siempre me han parecido como bastante imparciales en términos generales es decir yo he ido viendo sus comparativas y las he ido viendo que tenían cierta lógica cuando era one x estaba mejor que ps4 pro estas comparativas de ps5 y series x la verdad como estamos en un periodo intergeneracional pues tampoco sabría que deciros vale pero siempre los he visto bastante imparciales en este sentido han recibido consolas las ha analizado de manera técnica creo que han estado a una altura muy buena el hecho también con series x han estado siempre elogiando las características técnicas de esta consola durante bastante tiempo con ps5 posterior y han acabado haciendo algo similar entonces donde llegan las cagadas de digital fondry es como que desde hace poco tiempo ya no es tanto las comparativas o repetir yo sólo lo puedo juzgar porque realmente yo no tengo el material para poder hacer la comparativa y poder negar o poder confirmar esto pero sí que es verdad que llevan un tiempo haciendo ciertas insinuaciones que creo que se salen bastante del tiesto y es aquí donde para mí digital fondry me da la sensación y esto es una sensación mía no una confirmación que están metiendo están metiéndose dentro de lo que sería este sistema dentro de estos condicionamientos que vienen de la mano de los patrocinios es una sensación mía pero hace ya bastante tiempo que su credibilidad se está poniendo en tela de juicio y creo que de manera totalmente acertada como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si os ha gustado el dislike cualquier cosa que queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima suscríbete